La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Hoy el amor te hace sentir feliz Es tan hermoso poder vivir así Tú das sentido a lo que quiero ser Yo sé muy bien que soñar podré Estamos tú y yo Volando estoy Alas de felicidad Hoy tu beso me hizo despertar Y a ser libre con el corazón Volando estoy Hoy Ya no tengo más temor No sabía lo que era el amor Somos tú y yo Yo aquí Te amaré Te amaré Estrella azul Estaré ¿Dónde estás tú? Tú Y por siempre Te amaré 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 ¡Gracias por ver el video!